Siempre pienso en ella Cada vez que vengo aquí Si el mar hablara ¿Qué diría de mí? Le contaría a la luna De nuestra bella relación Si la luna fue un testigo Pero el mar así los tocó Arropándonos con sus olas Yo arropándola con mi cuerpo Y la luna presente Brillando ese momento Dile mar a la luna lo que perdí Y luna escúchame a mí Si la ves, dile que la quiero Que cada vez que vengo a este lugar La recuerdo Dile mar a la luna lo que perdí Mi luna, escúchame a mí Escúchame Si la ves, dile que la espero En esa playa donde ella y yo Hicimos el amor No solo marco mi mano Veo el reflejo de ese ayer Y recuerdo como acariciaba Y recuerdo como acariciaba su piel Y miro hacia la luna Y veo su rostro y su color Si la luna fue un testigo Pero el mar así los tocó Arropándonos con sus olas Yo arropándola con mi cuerpo Y la luna presente Brillando ese momento Dile mar a la luna lo que perdí Mi luna, escúchame a mí Si la ves, dile que la quiero Que cada vez que vengo a este lugar La recuerdo Y la recuerdo Dile mar a la luna lo que perdí Mi luna, escúchame a mí Si la ves, dile que la espero En esa playa donde ella y yo Hicimos el amor Dile mar a la luna lo que perdí Dile mar a la luna lo que perdí ¡Gracias! Dile mar a la luna lo que perdí ¡Gracias!